Subiste el seso y me entiende el peso De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río Me voy a cantar los ojos Y lo hago como conocida Que aún no me cuesta Me guardo todo el cuerpo Como un secreto de dulce Cuenta en este dentro Hay un brujo de luz En esta oscuridad Para apretar mi calma El tiempo todo calma No mata el calabanza No mata el calabanza El tiempo todo calma La debilidad y la calma Siempre me quedará La voz suave del mar Volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre el cuerpo y morirá La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día me mirá Y volverá a pensar en ti Que la voz suave del mar Y volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre el cuerpo y morirá La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día me mirá Y volverá a pensar en ti Que me parte La alquina Y mi hueso Que ha caído Lo esquema de mi vida Ahora que todo Será perfecto Y algo más que eso Me sorbita el centro Y me defiende el peso De este cuerpo y morirá De este cuerpo y morirá De este cuerpo y morirá Y cada día me mirá Y cada día me mirá Y volverá a pensar en ti Que la voz suave del mar Y volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre el cuerpo y morirá La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día me mirá Y volverá a pensar en ti Y volverá a pensar en ti ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!